... Ahora, repito, al que le pude, se tiene que quedar un minuto de marzano. Va a salir primero, y también. ¿Preparado? ¡Petoro! ¡Que no suñas a nadie! ¡Adiós, que no suñas a nadie! ¡Otro día bien! ¿Qué? ¡Que la otra vez! ¡Ah! Pues porque no estuviste lista. ¡Ah! Igual sí, ¿eh? ¡Cuidado que salen más todos! ¡Cuidado que salen más!